Málaga se va a dormir en su cuna de coral Y la vela en las estrellas, no hay niña más bella Decidita por el mar Marenga te vi de bailar, llevando descalzos los pies Tus manos parecían volar, como las aves del Edén La templada arena quiso dibujar castillo, barca, sabaluna y catedral Y un faro que le da la luz, en medio de la oscuridad Y el mar, le da besos con la ola de espuma y de sal Málaga se va a dormir en su cuna de coral Y la vela en las estrellas, no hay niña más bella Decidita por el mar Marenga te vi navegar, del agua parecía nacer En una navegadora, del sol de un nuevo amanecer Las redes de tu barca quieren rebotar Sardinas, boquerones, joyas, plateas Y un cenachero te espero para el tesoro fregonar Y el mar, le da besos con la ola de espuma y de sal Málaga se va a dormir en su cuna de coral Y la vela en las estrellas, no hay niña más bella Decidita por el mar Marenga te vi enamorar, a dos luceros a la vez Y que se los rompen a llorar, el alba y el atardecer Las estrellas del cielo vuelven a brillar Como un manto de nacar que iluminará A la niña que se va a dormir Y que con ellos soñará Y el mar, le da besos con la ola de espuma y de sal